Estados Unidos eligió a Donald Trump como su nuevo presidente, dándole una segunda oportunidad después de que se negara a aceptar su derrota hace cuatro años, fuera condenado por cargos criminales y sobreviviera a dos intentos de asesinato. Según datos de Associated Press, que encuestó a más de 110.000 votantes a nivel nacional, cuatro de cada diez ciudadanos consideran que la economía es el principal problema del país. Este factor se mantuvo o incluso cobró mayor relevancia en algunos estados clave para la victoria de Trump. Fue la mayor preocupación para el 44% de los votantes en Georgia, el 42% en Carolina del Norte y Pensilvania y el 39% en Wisconsin, el estado que le aseguró la reelección. La inmigración fue el segundo tema más importante para un 20% de los electores, seguido por el aborto que apenas el 11% de los estadounidenses mencionaron como su principal preocupación, a pesar de ser el eje de campaña de la vicepresidenta Kamala Harris. Los datos reflejan así que los temas prioritarios para Trump, como la inflación elevada y la inmigración, fueron centrales para los votantes. Un factor clave en la victoria de Trump fue el apoyo constante de votantes sin título universitario. Según Associated Press, más de la mitad de esos votantes respaldaron a Trump, mientras que alrededor de la mitad de quienes tienen estudios universitarios votaron por Harris. Un último factor que explica el triunfo de Trump fue su capacidad para recuperar parte del respaldo perdido en 2020 en zonas rurales, tradicionalmente favorables a los republicanos, en comparación con las áreas urbanas que tienden a apoyar a los demócratas.